Bienvenidos a Ron y Analiza. Padrino desesperado provocará la caída de Maduro. Como sabemos, el día de ayer, 5 de julio, fue el aniversario 209 de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. Un día importante, un día en el que nos recuerda por qué es que Venezuela debe de una vez procurar la libertad total del país y dejar de vivir en esta larga pesadilla de 20 años en la que vive hoy en día el pueblo venezolano como producto de la crisis humanitaria que ha provocado el régimen. Pero, Padrino, Vladimir Padrino López, el ministro de la defensa de la dictadura, se refirió en unas palabras dirigidas a la prensa en ese acto de conmemoración del Acta de la Independencia, demostrando con absoluta claridad de que en Venezuela no existe ninguna posibilidad de solución electoral. Simplemente no se puede, simplemente no existirá ninguna posibilidad. Vladimir Padrino lo dijo con absoluta claridad y contundencia. Mientras exista una fuerza armada bolivariana chavista, en pocas no lo dijo de esa manera, pero casi le faltaba decir eso, nadie de la oposición será poder político. Es decir que, por supuesto, nada nuevo bajo el sol era de esperarse. Sabíamos que siempre los esbirros de la dictadura, como lo es Vladimir Padrino López, entre otros, siempre van a actuar de manera política, nunca desde el punto de vista institucional. Las Fuerzas Armadas son una institución venezolana, pero lamentablemente, como sabemos, Chávez desde su primer gobierno empezó el proceso de adoctrinamiento y permanentemente llevada a las Fuerzas Armadas hacia un pensamiento monolítico, chavista, socialista, procomunista, que al final terminó llevando a la catástrofe humanitaria en la que hoy en día se encuentra Venezuela. Y eso demuestra también que Venezuela vive una dictadura militarista con tintes escondidos de civil, de apariencia civil, solamente para que no se recuperen los recuerdos de las dictaduras militares de los años 70 y 80 de Latinoamérica. Ahora vamos a escuchar las lamentables palabras del chavista acabado, chavista total, Vladimir Padrino López. Veamos. Nos exige una facción de maleantes que se ha dedicado a robar los activos del país en el exterior, nos invita y nos exige a los soldados, dignos soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a alinearse y tener mayor compromiso con nuestros intereses en el esequivo. Imagínense ustedes el nivel de degradación que existe en estos sectores minoritarios de la política nacional. Pero hay que decirlo aquí, porque hoy es un día de reafirmación patriótica, de compromiso con la continuidad de nuestro propósito sublime de independencia. Hay que decirlo aquí, cuando sabemos que esa facción de maleantes, de pandilleros, con el apoyo que tienen de varios países del mundo, apoyo írrito también, usurpando funciones, vienen a exigirnos a nosotros mayor alineación y compromiso en la defensa del esequivo. Yo les digo, ustedes para llegar al poder político en Venezuela, tendrán primero que pasar por la conciencia de todo el pueblo venezolano. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, día de la patria y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar, o mejor dicho, no pasarán, por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Perfecto, sin lugar a dudas, estoy completamente convencido de que muchos militares retirados y muchos hijos y descendientes de militares de antes de Venezuela, de la Venezuela, escuchen esto, de la Venezuela de los años 70's, que era el único resplandor de luz de Latinoamérica. recordarán que durante los años 70's y 80's, Venezuela era el único país que no tenía dictadura militar en toda Sudamérica. Todos los países tuvieron sus dictadores militares. Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, López Videl en la Argentina, Uruguay también tuvo su dictadura militar, de la cual sufrió mucho, por supuesto, el recientemente presidente Mujica. Ni que se diga Brasil, con Getulio Vargas y muchos otros, también que demostraron que Venezuela era un faro de luz, donde los militares respetaban su país, respetaban la constitución, la institucionalidad, la constitucionalidad. Hoy en día, lamentablemente, Venezuela vive una situación imposible de entender, si no se la estudia con detenimiento, desde su más profunda raíz. Esa relación oscura que Chávez empezó a tener con Fidel Castro, a partir de 1994, cuando fue liberado, y empezó el trabajo de la captura del poder, por la vía electoral en Venezuela. Hoy en día, ya no existe ninguna posibilidad, de que exista una vía, una salida electoral en Venezuela. Sabemos que la situación es bastante simple y bastante clara, cuando vemos un Consejo Nacional Electoral, totalmente cotado, y un Tribunal Supremo de Justicia, totalmente servil a los gustos y caprichos del dictador Maduro, y eso nos recuerda, nos recuerda, por qué es que decimos, de manera permanente, que diálogos y diálogos no van a servir, que circos electorales no van a servir, que por supuesto ahora, la situación se profundiza cada vez más en la crisis, el día de hoy, se produjo un incendio, de una refinería catalítica, para aquellos que no comprenden muy bien, cómo es el proceso de refinación de gasolina, básicamente, se los resumo de una manera muy simple, algunos repuestos, que se necesitaban implementar en estas refinerías, porque se habían desgastado, fueron traídos desde Irán, se colocaron, y al parecer, estaba funcionando muy bien, sin embargo, explotó esa refinería, y ahora, no hay posibilidad, de que nuevamente pueda, producirse gasolina dentro de Venezuela, en estas refinerías, que tuvo este accidente industrial, no sabemos, cuál habrá sido la razón, lo más probable es que, lógico, si le colocan un repuesto, que no es, a un aparato, a una maquinaria, que necesita otro repuesto, es posible que funcione un tiempo, pero tarde o temprano, va a entrar en un desperfecto, y el desperfecto se dio, y ahora otra vez Venezuela, sin la posibilidad de producir gasolina, desde Venezuela, va a nuevamente depender, de lo que lleven los cargueros iraníes, hasta Venezuela, y ahora, están peligrando, porque ya nadie quiere trabajar, ni siquiera los capitanes, ni nadie, porque por supuesto, corren en riesgo, sus patrimonios personales, ya los Estados Unidos, han anunciado, una serie de sanciones, para los capitanes, de los barcos, que estaban haciendo, este tipo de operaciones, esto, adicionalmente, a esta actitud, de Vladimir Padrino López, demuestra que, no, no se puede, pensar, ilusamente, en opciones electorales, en opciones de diálogo, yo particularmente, tampoco creo, que pueda ser posible, la opción de la, insurrección popular, suelta, sin un apoyo internacional, decidido, claro, y evidente, militar, por supuesto, por eso siempre hemos dicho, que el camino es, la intervención, 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 y por eso, cuando el día de hoy, Juan Guaidó, el presidente cargado, Juan Guaidó, emitió un video, por sus redes sociales, anunciando, que va a anunciar, un anuncio, muy firme, agradecer, a todos, los equipos, estén, muy pendientes, la semana que viene, vamos a comunicar, a documentar, rápidamente, la estrategia, a seguir los próximos pasos, en tres áreas fundamentales, todo lo que tiene que ver con la presión, todo lo que tiene que ver con nuestro rol, tu rol, esto no es una lucha de Juan Guaidó, esto no es una lucha de los estudiantes, esto no es una lucha de las enfermeras, esto no es una lucha de los médicos, esto es una lucha de todos, por las enfermeras, por los médicos, por los estudiantes, por el futuro, por Venezuela, por la democracia, esto es una lucha de todos, y hoy les llamo, en primera instancia, a comunicar, tenemos graves problemas de comunicación, al interno, en Venezuela, ustedes lo saben, por, no solamente lo que llaman los fake news, la información falsa, sino la poca, acceso a canales que tenemos para difundir, el mensaje, así que, difunda, que esta semana, barrimos con la dictadura, difunda, que esta semana, manteniendo firme, funciona, para golpear con fuerza, a la dictadura, informe, que nos apoya el mundo, informe, que le ganamos 21 a 0 en la OEA, informe, que nos reconocen, no solamente en Inglaterra, sino también, las cortes en defensa, del patrimonio, Venezuela, informe, que un nuevo país, reconoce la lucha de los venezolanos, que la ONU, que Michelle Bachelet, tuvo una actualización, contundente y fuerte, en contra de la violación, de derechos humanos, en Venezuela, que las sanciones europeas, van dirigidas, a los corruptos, que han chequeado, a Venezuela, que se ratificaron los respaldos, no solamente de Estados Unidos, de países de Latinoamérica, a la lucha que hemos dado, ese es el primer elemento, la comunicación, y no de ser presos, de las falsas noticias, porque lo que buscan, es desmotivar, y generar miedo, en este momento, de Venezuela. Yo solamente espero, que su anuncio, de que va a anunciar un anuncio, sea algo más concreto, más definitivo, más determinante, porque, el pueblo venezolano, necesita de una vez, soluciones, más aún, cuando, la dictadura madurista, ha tenido que empezar, a admitir, que la pandemia, está creciendo, en Venezuela, y eso, por supuesto, repercute, terriblemente, en la economía, en la salud, y en la vida, de cada uno, de los ciudadanos, venezolanos, es por eso, que vamos a seguir, bregando, porque, se produzca, de una vez, una conciencia internacional, necesaria, para, generar una acción, una acción decidida, hacia la libertad de Venezuela, bueno, les dejo la opinión a ustedes, si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta, de igual manera, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para poder recibir nuestras notificaciones, déjenos un comentario, aquí en el espacio de comentarios, para poder realizar, un debate permanente, sobre este tema, y en ese sentido, estaremos pronto, con un nuevo análisis, aquí, en Roni Analisi. ¡Suscríbete al canal!